Polémica en redes sociales por línea de útiles escolares de Superbigote Noticias, información, comentarios, crónicas sin control El señor Nicolás Maduro contento con esta tira cómics representando su personalidad Vamos a ver el video pero antes te quiero pedir que me dejes tu comentario en la parte baja de este video Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like Si no hay mucho a pedir, comparte el video Bueno y si usted se acerca hasta la feria, si se acerca hasta la feria acá en el círculo militar Vamos a mostrarlo, miren esto, miren esto Aquí está este cuaderno, Superbigote junto a Drácula, miren, que bonito Aquí está este otro, Superbigote solamente, o este Fíjense ustedes, la variedad de productos que tiene la empresa Trending Latinoamérica Una empresa capital 100% privado y que está produciendo y participando de esta actividad Conversamos con Eduardo Salazar Hola, un gusto, buenas tardes Mira, cuéntame, bien interesante, ¿no? Muy pintoresco, muy bonito Háblame acerca de la producción y que está mostrando Aquí como puedes ver, esto es la línea de Superbigote Una línea para todos los niños, niñas, jóvenes de la patria Donde tienen productos de calidad Productos donde pueden ver, el superhéroe de la patria En estos cuadernos tenemos una capacidad de producción entre 60 a 80 mil por día Y con posibilidades de doblar esa producción Como puedes ver, son cuadernos de muy buena calidad De excelente material, papel bomb 20, bien balnizado Excelente diseño, todo en Venezuela